A los obstáculos vehiculares, esta es una estación que va a poder, que está en Puente de Piedra, es la primera, como dijimos, en los próximos meses se está inaugurando más en el norte del país, con lo cual vamos a tener tres estaciones y que van a permitir que los vehículos de carga pesada puedan utilizar gas natural y tener una autonomía ambiental que la que le estaría utilizando GNV o GNVC, que es el gas natural comprimido, que utilizamos en los vehículos menores y grandes también. Hoy día, un vehículo, un camión que utiliza GNV comprimido puede recorrer 400 kilómetros. Con esta tecnología nueva va a poder recorrer más de 1.200 kilómetros teniendo una autonomía mayor para poder hacer grandes viajes y tener que recortar de nuevo el vehículo. ¿Quiénes pueden acceder a esta estación? Ya usted nos está diciendo que son vehículos de carga pesada, principalmente. ¿El parque disponible, el potencial de usuarios de esta estación, cuánto es? ¿En cuánto se calcula, señor Mejía del Carpio? Mira, en el Perú existen más de 10.000 camiones que podrían utilizar, que en su mayoría utilizan diésel, un combustible que, como ustedes saben, tenemos que importar y que es ecológicamente, digamos, no amigable. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es justamente esta alternativa, que es con gas natural, que es un combustible económico, por eso que tenemos gas natural en el país, no lo tenemos que importar, y el precio es regulado por las autoridades, es un combustible limpio, que es el combustible que genera menor material particular, eso confirmado por el Ministerio del Ambiente aquí en Perú, y también es un combustible seguro. Nosotros tenemos ya 18 años utilizando gas natural, sin tener ningún accidente que lamentar aquí en el Perú. Entonces, tenemos una alternativa que permite a los transportistas poder utilizar gas natural para poder tener una mayor autonomía, ahorrarse dinero y apostar en mejorar la calidad de nuestro aire al emitir menor material particular, reemplazando sus vehículos de diésel a gas natural. Ahora, este parque de 10.000 camiones que utilizan diésel en el momento tendrían que pasar por un proceso de reconversión, ¿entendemos? Sí, o sea, hoy día existen tanto, se puede convertir el vehículo, como también se puede adquirir un vehículo ya con la tecnología. Existen ofertas en el mercado peruano para adquirir de diversas marcas, para adquirir vehículos con la tecnología ya, es una tecnología que se utiliza en Europa, se utiliza mucho en China, ¿sí? Y también en los Estados Unidos. Con lo cual, hoy día los camioneros tienen una alternativa adicional para poder utilizar este combustible y ahorrarse un dinero importante. Cuando uno utiliza gas natural en vez de un diésel, se puede ahorrar, por ejemplo, un camionero que utiliza GNL, por cada seis vehículos de GNL que utilicen en un año GNL en vez de diésel, puede comprarse con el ahorro un vehículo nuevo para sumar la explota de transporte. Ese es el aporte que puede dar el GNL a este ahorro. Esta es una alternativa más. El gas natural, como dije, también se puede hoy día utilizar con gas natural comprimido. Aquí en el Perú ya hay más de 300 estaciones en la costa del Perú y que también les da una autonomía de más de 450 kilómetros a los vehículos que recorren distancias, digamos, entre provincias. Suena interesante esto de si con el ahorro de seis unidades puedo comprarme una unidad nueva, pues es muy tentador. ¿Cuánto cuesta convertir un vehículo pesado al uso de GNL? Mira, hoy día para transformar un vehículo de diésel a gas natural, aproximadamente el cambio de motor está en 40 mil dólares. Nosotros tenemos, vamos a estar por sacar un producto también con el consorcio Camisea para poder financiar sin interés la conversión de los vehículos de diésel a gas natural. Eso también lo estamos lanzando ya con el consorcio Camisea. O sea, existe un fondo de 30 millones de dólares para la compra de vehículos nuevos a gas natural, sean de gas natural comprimido o de gas natural y costado. Nosotros, bajo ese programa, lo concesemos a las personas que les han comprado un vehículo nuevo son un bono de 15 mil dólares y hasta 15 mil, entre 10 mil y 15 mil dólares para que puedan adquirir un vehículo nuevo. Es decir, si ellos van a un concesionario, se compran un vehículo a gas natural, un camión, ellos van a poder acceder a este bono inmediatamente, simplemente mostrando su factura de comprobante de haber comprado un vehículo nuevo a gas natural, hablando de los camiones. En esta iniciativa de hacer la reconversión a un costo de 40 mil dólares, como usted nos explicaba, participa el Ministerio de Energía y Minas. Sabemos que para los vehículos, para los automóviles, existe el programa Ahorro GNV, que financia la conversión. ¿Hay algo parecido para el caso de vehículos pesados, señor Mejía del Carpeo? Sí, mira, en el Ministerio había un programa, entiendo que no lo han vuelto a renovar. Hicieron un piloto, entiendo, de más de 100 camiones de transformación de motor. Eso ya no existe. Hace más de un año no tenemos la disponibilidad para que los camiones apliquen, con recursos del PICE para transformar sus motores. Entendemos que por política de gobierno debe de apoyarse a gas natural. El gobierno importa muchos de los combustibles que utilizamos, con lo cual me parece que es una de las cosas que también tiene que revaluar el Estado, de seguir apoyando la transformación de los vehículos pesados. Nosotros como privados ya lo estamos haciendo, estamos incentivando, nosotros tenemos un trabajo muy grande que hacer, sobre todo en el sector transporte. El gas natural hoy día se utiliza para la generación eléctrica, con lo cual ya todos los usuarios en el Perú pueden decir que han logrado un beneficio por la utilización de gas natural. El 35% de la energía eléctrica hoy día se produce con gas natural a precios competitivos y que nos hacen que tengamos precios de la energía muy competitivos en el Perú. Tenemos, lo utilizamos en la casa, en la costa donde hay concesiones, en Lima ya tenemos más de un millón 600 mil usuarios conectados a la red de gas natural. Tenemos todas las industrias aquí en Lima, el parque vehicular en Lima, todo lo que son vehículos menores. Hay más de 250 mil vehículos menores hoy día consumiendo gas natural, ahorrándose más de mil soles por mes en vez de utilizar combustibles sustitutos como el diésel. Con lo cual yo creo que aquí hay una alternativa nueva. Creemos que el Ministerio tiene que seguir apoyando al gas natural. Hoy día veía unas manifestaciones en el Ministerio de Energía y Amienda respecto a los talleres de conversión vehicular que justamente decían que les habían bajado el subsidio de 4.300 soles a 4.000 soles. Con lo cual eso al final, sabiendo la inflación que había el año pasado en el país de más de 8%, no entendemos cómo se les puede bajar a los talleres el precio de la conversión. Eso no sé si es incentivar o desincentivar. Igual el ahorro que representa el uso del gas natural vehicular hace pensar con mucha seriedad en esta materia. Quería retornar al tema de la autonomía. 1.200 kilómetros, uno reposta en Puente Piedra y puede irse prácticamente hasta Tumbes. ¿Pero cómo tanquea allá? Mira, justamente en el norte, tanto en Chiclayo como en Trujillo, van a haber dos estaciones que se están por inaugurar en este semestre del año, por lo cual ya va a haber una disponibilidad mayor para poder cubrir las distancias y tener un corredor verde en toda la costa del Perú para poder mover el transporte de carga prestada en el Perú. Eso hacia el norte. ¿Y hacia el sur, señor Mejía? ¿Hacia el sur? Nosotros tenemos algunos proyectos. Hay algunas interesadas también en poner estaciones. Hemos escuchado que se quiere poner una Garequipa, que se quiere poner una Gavancay también. También hay una que estamos mirando de poner en la salida al sur, en la Panamericana Sur, que esperemos también se pueda hacer realidad este año. Correcto. Y hablando, ya usted nos dio la proyección de lo que significaría el ahorro en términos económicos, pero pensando en el ambiente, ¿cuál es el beneficio de usar el gas natural vehicular en el transporte pesado, señor Mejía? Mira, lo que te dije, Osuma, hay un ahorro muy importante para los transportistas que puedan utilizar gas natural en vez de dice, que es lo que hoy día mayoritariamente se utiliza en el transporte. Creo que ahí, como te dije, un usuario que utiliza gas natural puede lograr ahorros de hasta 120.140.000 dólares al año, por una flota de seis vehículos, con lo cual es un ahorro muy importante que permitiría también ayudar a poder mejorar los precios del transporte, por un lado, y eso da un impacto en toda la canasta básica, por todos los insumos que nosotros utilizamos, digamos, en el transporte. Eso, por un lado. Después, el tema ambiental. O sea, si nosotros reducimos el diésel, el consumo de diésel, vamos a poder lograr la reducción de la emisión de material particulado que tanto daño o tantas enfermedades respiratorias producen. Y también, como dije, el gas natural es peruano. No tenemos importar, no tenemos dependencia de afuera, no tenemos que importar, como hoy día se importa diésel, para poder abastecer el mercado local. Y eso de ahí, ante cualquier fluctuación de precios internacionales, como lo ha habido en los últimos años, no nos veríamos atestados. Con lo cual, la competitividad también del sector transporte sería muy importante. No obstante que nuestra conversación comenzó con el tema de la estación de gas natural vehicular licuado, quisiera preguntarle, señor Mejía del Carpio, sobre proyectos que maneja la empresa privada para abastecer de gas domiciliario. En estas semanas, una de las protestas, uno de los reclamos de las comunidades en las zonas andinas o en las zonas como Madre de Dios, por ejemplo, es el altísimo precio de un combustible como el gas para cocinar. ¿Qué puede, qué podría hacer la empresa privada para tratar de ayudar en la solución de estos problemas? Mira, a ver, yo te quiero comentar sobre esto. Yo creo que es importante también entender la dinámica que ha habido en los últimos años. Nosotros tenemos concepciones en todas las cosas. Hoy en día, en la construcción de gas, algunas mucho más avanzadas como la nuestra, que es la de Lima y Callao, que hoy en día tiene al 75% de la población. En su mayoría, en lo que hemos comentado, hace 1.650.000 viviendas, son viviendas en el universo económico CDIE, más del 94% en CDIE de esas conexiones. Digamos que hoy en día en la costa hay concesiones. Cada una tiene sus limitantes. El Perú es un país centralizado, donde tenemos a más del 35% de la población en Lima, tenemos al 45% del Perú y aquí en Lima, en un territorio muy pequeñito, que equivale al 3% de todo el territorio nacional. Las condiciones para que una empresa privada pueda construir redes de distribución en Lima han sido las adecuadas y nos siguen permitiendo tirar redes de distribución que se remuneran con lo que nosotros cobramos a los usuarios. Hoy en día tenemos más de 16.000 kilómetros de redes. Sin embargo, en el país existen diferentes diferencias, tanto de habitantes como de sección geográfica, y como de economía. Yo recuerdo desde el año 2013 que el Estado ha intentado adjudicar lo que llamaban estos siete regiones en donde han participado diversas empresas de diversos países. En la última situación participó nosotros, Caliba, también participó una empresa china y la empresa nacional boliviana, y no se pudo adjudicar el gobierno porque es económicamente inviable y es que la infraestructura no viene de fondos públicos. Y eso el Estado ha entendido y por eso entendemos que hagan este proyecto hacia algunos ya más de un año al Congreso, que es el proyecto de ley 679, que hoy día está en discusión, que salió del Congreso con algunos temas que limitaban que finalmente eso hubiese logrado que digamos, como la que mencionaste, de Dios, pueda finalmente tener gas natural domiciliar y poder ahorrar, y poder comprar un valor de gas que hoy día está por 80 soles en esta zona. Yo creo que hoy este proyecto que hoy día está en discusión en el Congreso es valvacísimo a que las zonas del Perú que no tienen una condición de distribución y aquellas zonas que tienen una zona de condición de distribución que no han posicionado en la magnitud que se ha avanzado puedan seguir construyendo red y llegando a las cartas que finalmente la producimos ahora. Correcto. Muy bien, señor Mejía. Dos, dos. Una pregunta muy breve, por favor, para cerrar esta conversación. Los montos de inversión que tiene Proyectado Cálida para este año y la cantidad de usuarios o beneficiarios a los que se espera llegar. Por favor. Mira, nosotros este año tenemos una inversión de más de 10 dólares y esperamos a 200.000 nuevos a la red que se espera en la red. Un favor, repita por favor las cifras, no le llegamos a escuchar una interrupción. El monto de la inversión. Vamos a hacer más de 100 millones de dólares y vamos a dar a 200.000 nuevos usuarios a la red de distribución de NIME Callao. Usuarios domiciliarios, ¿no? Correcto. Muy bien. Señor Mejía del Carpio, muchas gracias por compartir esta información con el público de la Agencia Andina esta mañana. Que tenga buenos días. Buenos días y muchas gracias. Bien, amigos. Hemos conversado con el señor Martín Mejía del Carpio, director general de la empresa Cálida, abastecedora de gas natural tanto para vehículos como conexiones domiciliarias. Nos explicaba también ya las proyecciones de la empresa para este año. Vamos a ir con nuestros corresponsales, con Gonzalo Orna desde Ancash. Adelante, Gonzalo. Amigos, muy buenos días. Muchas gracias por el pase. Les contamos que en la región Ancash ya se empieza a aplicar la vacuna contra la viruela del mono. La dirección ha informado que las personas que viven con VIH-SIDA serán la población priorizada, en este caso con las primeras dosis que ya han arribado de aquí Rocío y Cusco. La institución de salud informó que se han distribuido dosis en la zona costa en el hospital La Caleta de Chimbote que será el punto de vacunación en tanto en la zona sierra el hospital Víctor Ramos Guardia de Guaraz y también han llegado un paquete de dosis al hospital de Casma y al hospital de Guarmey hasta donde pueden acudir las personas vulnerables ante esta enfermedad para poder vacunarse. Lorena Cerda Toledo directora de Inmunizaciones de la Direza ha remarcado de que posteriormente esta vacuna que protege de enfermar o contraer la viruela del mono podrá ser aplicada a otros grupos etarios y otros grupos objetivos de la población. Asimismo ha recordado que esta vacuna sí protege de poder contagiarse contra la viruela del mono y que desde que se inició el brote de esta enfermedad en la región Ancash se han reportado 15 casos. Esta es la información que tenemos para ustedes amigos. Amigos, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Muy bien, ahora gracias Gonzalo por la información desde Ancash. Vamos a Arequipa con el despacho de nuestra compañera Rocío Méndez. Buenos días compañeros, gracias por el pase. Para informarles que unas 260 hectáreas de cultivos de arroz en la provincia de Cámaná corren el riesgo de perderse debido al incremento del río del río Ocoña a consecuencia de las persistentes lluvias que se registran en las zonas altas de la región Arequipa. Los agricultores de la zona han solicitado el apoyo de las autoridades del sector agricultura a fin de realizar trabajos de encauzamiento en el río para prevenir la pérdida de sus cultivos. En estos momentos las autoridades del sector y agricultores de Cámaná sostienen reuniones para llegar a acuerdos y ejecutar estos trabajos. De otro lado, informarles que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa ha registrado 25 fichas de igual número de distritos que han sufrido daños por las persistentes lluvias que se registran en la región. La entidad está evaluando estas fichas a fin de atender la demanda de las autoridades locales. Cabe señalar que las persistentes lluvias que se registran en Arequipa han provocado la afectación de viviendas así como zonas de cultivo y vías de comunicación que serán atendidas en breve por las autoridades pertinentes. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Muchas gracias Rocío por la información desde Arequipa nos vamos de inmediato a Trujillo para escuchar el despacho de nuestro corresponsal Luis Puel adelante Luis. Gracias por el pase muy buenos días y tras un inicio de gestión un poco áspero entre la municipalidad provincial de Trujillo y la tercera macro región policial de la libertad parece que las asperezas comienzan a ser limadas el alcalde encargado Mario Reina sostuvo una reunión con el jefe de la tercera macro región policial de la libertad Augusto Ríos Tiravante y el objetivo es que se puedan unir esfuerzos para retomar el patrullaje integrado. Mario Reina ha asegurado que la municipalidad dispondrá o pondrá a disposición de 100 unidades vehiculares además del personal de serenazgo en favor de la policía nacional para que la policía nacional dirija el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana los robos y los crímenes están prácticamente se registran de forma diaria y mantienen en su sobra la población pues muchos de ellos se han registrado en el centro histórico de Trujillo apenas a unas cuantas cuadras de la plaza de armas de la ciudad es por ello que se va a presentar un nuevo plan una nueva estrategia que permita hacer mucho más efectivo el combate frente a la delincuencia en este plan también se integrarán las municipalidades de la esperanza el porvenir Florencia de Mora entre otras sobre todo aquellas que registran un alto índice de inseguridad ciudadana la idea es que también ellos con sus unidades y cuerpos de serenazgo puedan ayudar a la policía nacional a combatir la inseguridad ciudadana así que en estos días entre hoy y mañana se presentará un nuevo plan lo cual estaremos muy atentos para saber las novedades que trae esta lucha frente a la inseguridad ciudadana esta es la información a esta hora del día volvemos contigo muchas gracias Luis por la información desde Trujillo del norte del país el hospital Perú de salud atendió en Lambayeque a más de 800 pacientes en apenas 12 horas el gerente general de salud Milton Valderrama supervisó atenciones del nosocomio itinerante que brindó servicios al público en medicina interna medicina general odontología obstetricia enfermería farmacia entre otros servicios vamos ahora a conectarnos con nuestro compañero Percy Hurtado desde el Cusco Percy buenos días adelante estamos aquí en la pronunciación de la avenida el sol con el ¡Gracias! Gracias. 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 Estimado Percy, además de esta situación que estás reportando desde el centro de la sociedad, quería preguntarte por el estado de la vía que une a Cusco con Madre de Dios, que es la vía interoceánica. ¿Cuál es la situación de este importante tramo, Percy? Hay bloqueos, César, en el distrito de Congaste, que pertenece a la provincia de Cusco con Madre de Dios, hay bloqueos. La Provincia Nacional intenta reunir, sin embargo, solo avanza en los accesos, más no al interior, esto probablemente por la seguridad y garantías, porque la población en provincias ataca con contundencia estas manifestaciones de la provincia de Cusco. Percy, en estos últimos días también hemos escuchado voces de los gremios del turismo en Cusco con preocupación por lo que está ocurriendo. ¿Podrías tú referirte, por favor, al cálculo de pérdidas? Entendemos la validez de las manifestaciones de la población cusqueña, pero quisiéramos también poder referir este ámbito de lo que podría significar estas movilizaciones para el sector turismo. Sabemos que Cusco tiene como principal actividad económica precisamente al turismo. El panorama del turismo aquí en Cusco, César, es, pues, incierto. No se sabe cuándo se va a solucionar este problema y cuándo Cusco va a volver a recibir visitantes. El centro histórico de la ciudad luce esta mañana totalmente descierto, porque no hay turistas. Cusco solía recibir un promedio de tres mil turistas, pero podría, sin embargo, no hay turistas. Ahora, solo algunos que han logrado pasar la vía o llegan por avión o pueden visitar, pues, algunos grupos políticos, ¿no? porque el machuficio está cerrado desde el 21 de enero. Y algunos otros parques que están en provincia también están relativamente cerrados por el bloqueo de días. No hay acceso, ¿no?, tanto para vehículos como para visitantes a estos parques. En la Gerencia Regional Ante Comercio Interior y Turismo, y el 90% de los pacientes que podrían ser reservados, ¿no?, principalmente por turistas norteamericanos, simplemente los cancelaban duros, los operadores del turismo. Están trabajando así para los meses de mayo y junio, ¿no?, porque estas cancelaciones fueron hasta fin de marzo. Pero ya trabajan para en adelante, pero al dejar en esta situación, ¿no?, de intercambio que no saben si estos turistas también van a llegar a cancelar si acaso continuamente a paralizaciones que dan. Una última pregunta, Percy, tiene que ver con algo que se anunció anoche, que es la reanudación del torneo de fútbol. Sabemos que Cusco tiene dos representantes, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se está comentando? ¿Hay posibilidades de que se inicie también el torneo a nivel de los clubes en Cusco? Así es, César. Hay tres equipos que representan a la ciudad de Cusco o a esta región. Dos son emblemáticos, el Deportivo Garcilaso y el Deportivo de Cusco FC. Se tiene que ver con este fin de semana dos partidos para el día viernes y para el día sábado. El viernes y el día sábado se van a jugar sin público en Cusco. Eso es lo que han determinado, lo que han determinado, lo que han determinado. El Deportivo Garcilaso es el equipo que tiene una gran actividad de hinchas y que este año comienza la Liga 1. El día sábado fue en el día sábado a las siete de la noche sin público del estadio minca Garcilaso de la Pega. Aparentemente la policía va a garantizar la seguridad de este encuentro deportivo, pero nada está dicho, César, debido a que en la ciudad de Cusco registramos todavía movilizaciones. Incluso hace dos días se tuvo una movilización por parte de manifestantes provenientes del Valle Sagrado de los Incas que generaron actos vandálicos, algunos actos delincuenciales, porque comenzaron a romper lunas y parabrisas de buses de transporte público con pasajeros. La policía ha logrado capturar sí a cinco de estos vándalos, sin embargo el resto pudo huir. Y no se sabe todavía si se va a dar la garantía para estos encuentros, porque no sabemos de qué manera va a reaccionar la población entre el día de hoy y probablemente mañana, porque los fines de semana se agudician las protestas aquí en la ciudad del Cusco. Esto debido a que todavía no hay respuesta del gobierno de turno y del Congreso de la República. Muy bien, Percy. Hacemos votos para que la situación empiece a encontrar causas de solución en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, en todo el país en realidad, para que podamos tener una solución política y además tranquilidad para los peruanos y las peruanas. Con el despacho de Percy Hurtado desde el Cusco llegamos al final de nuestra transmisión. Les agradecemos por su compañía, los invitamos a continuar revisando información actualizada en el portal de la agencia Andina, www.andina.p. Buenos días. Gracias por ver el video.